Una plaza ciudadana enmarcada en las actividades de participación social del Servicio de Salud Arauco fue la que dio paso a que los vecinos de Contulmo contaran con la clínica móvil de este servicio. Más de 80 personas recibieron esta atención en su propia localidad. Es lo mismo que acercar un box dental directamente a la comunidad. Esa es la ventaja que tienen las clínicas móviles, que llegan a lugares inaccesibles, a lugares lejanos, donde la gente no puede viajar a los consultorios. Generalmente estamos en zonas rurales de toda la provincia de Arauco. Desde Larraquete por el norte hasta Tirúa, Primera Agua por el sur. Esta actividad fue convocada por la Organización Comunal de Adultos Mayor, instancia en la que personal del Hospital de Contulmo cumplió una importante labor con gran cantidad de adultos mayores, a los que se les realizó exámenes preventivos durante la actividad. En realidad, muy buena. Da gusto acá, la comunidad de Contulmo es muy cercana con nosotros como hospital y nos quieren bastante. Nosotros también los apreciamos bastante a ellos y en realidad es un agrado trabajar acá. No sé si usted se fijó, pero teníamos hasta una lista de espera, siendo que estábamos en la plaza trabajando, así que es un agrado. Y en realidad la comunidad agradece que nosotros nos acerquemos. Sobre todo a los adultos mayores que les cuesta desplazarse, para ellos es importante un viaje menos al hospital. Además, el paramédico del Departamento de Salud Municipal, Gregorio Arellano, señaló que estas instancias ayudan bastante, considerando que Contulmo es una ciudad con gran cantidad de personas y al longevas. Se ha dado bastante énfasis en el tema adulto mayor, sobre todo considerando que nuestra comuna, bueno, pasa también en el país, pero principalmente nuestra comuna es una comuna de población adulta, principalmente Contulmo, es un sector donde hay mucha gente adulta, cada vez son más. Entonces, bueno, hay programas, digamos, que vienen dirigidos a través de Ministerial que están dándole mayor énfasis, como digo, a esta población. Recordar que esta plaza ciudadana estuvo dos días en Contulmo y fue el propio alcalde, Diego Ibáñez, quien calificó de valorable las diversas gestiones para traer este operativo a la comuna. Y en esta oportunidad la salud, una vez más, está siendo más equitativa, se está acercando a la comunidad, sobre todo Contulmo, que tiene una dispersión geográfica tan importante, nosotros hemos prestado la colaboración para poder trabajar con nuestros adultos mayores en variados temas y sobre todo, como ya decía, es lo que a ellos les ha ido interesando. Además, el presidente de la Organización Comunal de Adulto Mayor de Contulmo, José Pérez, señaló que estas oportunidades son bastante provechosas, ya que el tema odontológico siempre es escaso y en oportunidades es de difícil acceso a las personas. Mire, estos son muy provechosos que lleguen a los sectores, ciertos, rurales, como Contulmo, sobre todo, que lo necesita bastante. Acá, entonces, sería provechoso para el adulto mayor y para todos los que quisieran venir hasta este lugar. Esta actividad fue muy exitosa y provechosa para la comunidad contulmana, ya que diversas fueron las instancias de difusión para que estos vecinos pudieran participar de esta plaza ciudadana en Contulmo.